Muy bien, vamos ahora sí, darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos que hablar de la crisis desatada por el nombramiento como vocero de la bancada de Acción Popular al peor de todos, ¿no? Al feo más feo de todos, básicamente. Darwin Spinoza se convirtió ayer en el vocero de la bancada de Acción Popular y automáticamente comenzó la desbandada, porque nadie quiere salir en esa foto. Ocho congresistas de Acción Popular renunciaron, entre ellos el congresista Edwin Martínez, que está esta noche aquí en nuestros estudios. Buenas noches, congresista. Buenas noches. Muchas gracias. También nos acompaña la abogada Elizabeth Cea. Hola, Eli. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Y el ex congresista y ex vicepresidente de la República, Omar Cejade. ¿Cómo estás, hombre? Gracias por la invitación, Beto, nuevamente. Gracias a ti. Gracias. Bueno, comencemos con el protagonista involuntario de esta noticia. ¿Cuál fue su primera impresión? Porque estoy seguro que fue una impresión. Lo fue para todos. Que Darwin Spinoza se convirtiera en el nuevo vocero de Acción Popular. Y en ese momento Fernando de la Hunde diera un vuelco en su tumba. Yo no participé en esta elección porque no quería ser cómplice de este problema por el cual está atravesando el día de hoy la bancada. ¿Pero podría votar en contra? Bueno, sería votar en contra de todos. En Acción Popular, lamentablemente, vuelvo a repetir, creo que este momento de crisis también es un momento de oportunidad. Oportunidad para reivindicarse primero con nuestra casa política, que es Acción Popular, y luego por una reconciliación con la población que tiene tan fea percepción de la bancada de Acción Popular. Pero no es una percepción, es una realidad. Esto es lo que ha producido, básicamente, vuestro candidato presidencial, que ahora parece que se va a la bancada de Podemos. Estoy hablando, por supuesto, de Johnny Lescano, que es el gestor de esta catástrofe, y ahora se lava las manos y dice Ah, pues esos dirigentes en la sombra, ¿no? Han producido... Es claro que Lescano ha sido el cerebro de todo esto. Definitivamente. Él ha dejado una huella bien marcada, porque creo que cuando hubo la primera reunión con el presidente Castillo, a quien se esperaba en esa reunión, era Johnny Lescano y no a los miembros de la bancada. Y eso lo digo claramente porque fue la única reunión a la cual yo asistí, como representante de la bancada de Acción Popular, a una reunión con el presidente de la República. Bien. Elizabeth, este nombramiento casi casi pareciera crear una nueva bancada. Porque ya los únicos que quedan son los que se reconocen como niños, ¿no? Los que salen del clóset ya con su etiqueta de niños y no tienen ningún empacho ni ninguna vergüenza en ser la bancada de la guardería. ¿Qué debería hacer la gente que ha salido por higiene de esta bancada? Bueno, en realidad, primero que nada, lamentar la situación de un partido histórico como lo es Acción Popular, un partido que de alguna u otra manera en las últimas elecciones representaba algún tipo de esperanza para este balance democrático que debió de haberse mantenido en el Congreso. Bueno, pues definitivamente, tal como están ahora, estas personas que han salido debería, creo que podría salir un par más que dicen que también van a salir de la bancada y apuntar a la conformación de una nueva. Porque en realidad los que han salido no van a poder integrar comisiones con voz y voto, tampoco van a poder hasta que no sean expulsados del partido, entiendo. Cuando va a haber todo un tema, creo, de ética, van a tener que estar como no agrupados, ¿no? Y eso también es un tema bastante complicado en este momento, ¿no? Lamentablemente, creo que esta crisis que se ha presentado en la Acción Popular no contribuye mucho a lo que se habría planeado en un primer momento con la conformación de la Mesa Directiva, con la conformación de las comisiones. Pero yo espero realmente de que exista una reflexión, por parte más que nada de la dirigencia política del partido, para que se tomen las acciones pertinentes con estas personas que están siendo cuestionadas y que las personas que forman esta bancada se sometan con rigurosidad a la dirigencia y a los filtros éticos que deben de tener.